¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. Enfilamos la recta final hacia las elecciones municipales y autonómicas. Bueno, final, pero todavía quedan unos meses. Ahora esas citas electorales, las municipales en mayo, las autonómicas creemos que también, pero no lo sabemos con seguridad. Y es verdad que durante estos meses es momento de analizar qué es lo que se ha hecho a nuestro alrededor durante todo este tiempo. Si estamos contentos o no con la gestión de nuestros ayuntamientos, de la Generalitat Valenciana, con los gobiernos y con los gobernantes, si han sido moderadamente sinceros con nosotros cuando nos prometían cosas, si moderadamente han cumplido con su palabra. Es momento de hacer todo ese análisis ahora en los próximos meses. Ya sé que no les voy a presionar para que lo hagan inmediatamente, pero digo esto porque aquí en 12TV y en este programa Alicante Actualidad lo que vamos a ir haciendo va a ser preguntar por esas cosas a los invitados que tengamos y luego analizar también con nuestros contertulios. Es lo que vamos a hacer hoy en este programa, una vez más. En este Alicante Actualidad de hoy, bienvenidos, comenzamos. Hoy en la primera parte del programa tenemos entrevista, pero antes de eso voy a saludar a los contertulios que se quedarán después también en el programa para hablar de otras muchas cosas concernientes a la ciudad, a la provincia de Alicante y también a la comunidad valenciana. Saludo a Jorge Brubos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien. ¿Y tú, Andrés? ¿Qué tal? Muy bien. Columnista de Alicante Plaza. Oye, dices que todos los partidos políticos tienen un Bárcenas, has dicho en tu última columna. Sí, yo creo que siempre hay trapos sucios y hay dinero que a veces no se declara y así lo ha declarado el Tribunal de Cuentas. O sea, yo creo que prácticamente todos los partidos han sido sancionados por el tribunal que se encarga precisamente de analizar las cuentas de los partidos. También tenemos aquí a David Lozano, que es periodista en Periodista Digital. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy bien, Andrés. Buenas noches. Oye, me ha parecido muy original. Publicas muchas cosas sobre política, pero teniendo en cuenta que el 14 de febrero ha sido el Día de los Enamorados, el original Tren del Amor para San Valentín con citas a ciegas a 300 kilómetros por hora. ¿Qué pasa ahí dentro? Es que San Solterín le han llamado, es una iniciativa de Oigo, y a ver si vienen ya a Alicante. Entonces he querido publicar eso para animar que por favor llegue la alta velocidad privada a Alicante para competir en precios y en horarios y esas cosas. Aunque no sea a 300 kilómetros por hora, que sea un poco menos. Bueno, promete que van a ser trenes de última generación, dobles, es decir, dos alturas y que van a alcanzar esa velocidad. Hoy tenemos en el plató a Ana Barceló, candidata del Partido Socialista del PSPB-PSOE a la Alcaldía de Alicante. Yo sé que ya la habéis sacado punta al boli para apuntaros ahí a algunas de las preguntas que queréis hacer. Os pido que estéis muy atentos, que ahora después os pasaré para hablar con ella también. Así que ya lo hemos desvelado, ya la ven en imágenes. Ana Barceló, candidata a la Alcaldía de Alicante por el PSPB-PSOE. Muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer estar de nuevo. ¿Quién es la cadena? Conocedora de la política local. Fue usted consejera del puerto de Alicante, secretaria general del PSPB en la provincia de Alicante, diputada autonómica y cuando le tocó consejera de Sanidad, en la peor etapa probablemente de un gobierno autonómico para hacer frente a la pandemia. Ahora es síndica del PSPB en las Cortes Valencianas, es decir, portavoz de su grupo parlamentario y candidata a la Alcaldía de Alicante por el PSPB. Seguro que ha ocupado otros muchos cargos que me he dejado atrás. Es usted abogada de profesión. Y mi primera pregunta es por la motivación que le trae a ser candidata a la Alcaldía de Alicante. ¿Por qué quiere ser usted alcaldesa de Alicante? Bueno, en primer lugar, casi te haría un pequeño apunte de esas referencias que has hecho a mi vida política y es que la última ciudad donde ejercí mi carrera profesional fue la ciudad de Alicante. Yo tenía mi despacho aquí, estuve trabajando durante cinco años y fue cuando dejé mi despacho para entrar en política. Pero aquí estuve esos cinco años que para mí fueron importantísimos. Mi vida ha sido una vida muy intermitente, una historia de amor con Alicante, porque también mis estudios infantiles los hice en Alicante, mis veranos están ligados a Alicante, como has dicho, el puerto, mi despacho. Y en aquel momento, inclusive, nosotros nos íbamos a desplazar a Alicante a vivir, pero en aquel momento los niños eran pequeños y teníamos un cierto temor. Los niños no querían trasladarse a otra ciudad. Y bueno, llega este momento donde dices, bueno, durante estos cuatro años que me he dedicado, a la comunidad valenciana a cuidar en una crisis sanitaria desconocida hasta ahora, que nos ha afectado a todos mundialmente, no solamente a la comunidad valenciana, pues ha llegado un momento también de tomar otra decisión. Y esa decisión era volver a la ciudad de la que me enamoré hace muchos años y de la que me gustaría volcar toda mi experiencia de gestión aquí. Durante su etapa de consellera, es verdad que lo hemos hablado varias veces, plantó usted cara esa pandemia. Después ya se analizará, analizaremos los periodistas o los analistas políticos, si con mejor o peor, no es cierto, pero es cierto que usted estuvo ahí y plantó cara la pandemia. Pero es verdad que ha tenido algunos desencuentros con Alicante. Ahora con este reencuentro con la propia ciudad, no sé si se enfrenta a esas... Bueno, yo creo, como tú muy bien has dicho, que al final es la ciudadanía la que juzga la gestión y los analistas la que juzgará la gestión. Yo creo que es verdad que dedicamos estos cuatro años, nos hemos entregado, yo diría que hasta nos hemos vaciado para poder cuidar ante una crisis que nadie sabía muy bien, ni siquiera la Organización Mundial de la Salud a que nos enfrentábamos. De hecho, en el mes de febrero, cuando acudimos a Bruselas, yo en representación de las regiones de España y el ministro Illa representando al gobierno de España junto con los ministros de Sanidad de toda Europa, no teníamos certezas tampoco. Hicimos una conexión entonces con la Organización Mundial de la Salud, que se encontraba en aquel momento en Wuhan, con los expertos, y tampoco nos sabían decir muchas cosas porque la autoridad china seguía obstaculizando la investigación y era muy difícil inclusive determinar cómo se transmitía el virus. Yo quiero hablar sobre todo de su momento actual, de su acercamiento a la ciudad de Alicante y de su intención, por ser alcaldesa de la propia ciudad, pero lo voy a hacer desde, en primer lugar, desde dentro del partido, del Partido Socialista. ¿Qué situación hay dentro del Partido Socialista de Alicante? Porque es mi observación, no la veo muy acompañada de los concejales. A ver, yo creo que lo importante son varias cosas. La primera de todo, yo soy candidata porque la militancia lo decidió en un proceso de primarias donde también tuve el placer de estar con otra compañera que también quería optar a la candidatura. Por otro lado, decir que cada uno en estos momentos, con lo que tenemos por delante, tiene un trabajo, tiene un papel que desarrollar. Los concejales tienen una tarea en el consistorio y, por tanto, tienen que estar centrados en esa labor. Que existe una coordinación, evidentemente, conmigo, tanto del secretario general, portavoz del Ayuntamiento de Alicante, con la candidata y la candidata, por otro lado, tiene que tener una agenda para poder continuar con ese periodo que hemos denominado de escucha de la ciudadanía, de las entidades, de las asociaciones, para entender, comprender más y saber qué está ocurriendo ahora mismo en Alicante y qué es lo que ha ocurrido en los últimos años. Entonces, son procesos paralelos. No tendría ningún sentido que no estuviéramos todos abordando y afrontando esta pre-campaña, si me permite, que tampoco es pre-campaña, este tránsito hacia una pre-campaña, desde ese diálogo, cada uno, evidentemente coordinados, pero cada uno desde el papel que le corresponde. El mío escuchar y el de ellos hacer oposición. Ya sé que esta pregunta que le voy a hacer no es muy cómoda, pero se la tengo que hacer, se la hemos hecho ya. ¿Quién hará la lista electoral en Alicante? Yo lo vuelvo a decir, será la candidata, porque además, así lo dicen los estatutos, tiene que escucharse a la candidata para poder confeccionar la lista. Y yo espero contar con compañeros y compañeras y con personas que, evidentemente, probablemente no sean del partido, pero que, indudablemente, intentaré contar con el mejor equipo para afrontar los nuevos retos que tiene esta ciudad. ¿Pero alguien le va a sugerir que haya nombres, por ejemplo, de los concejales que ahora mismo están en activo? Bueno, yo creo que en estos momentos, como todavía no hemos llegado a ese proceso, yo creo que la ejecutiva, evidentemente, me escuchará y yo también escucharé. Pero, indudablemente, tendrá que ser un equipo que esté cohesionado con la candidata. ¿Se está haciendo o todavía ni siquiera ha pensado en él? No, todavía no estamos en ello. Bueno, le iba a preguntar que me quise algún nombre, pero no lo tenemos seguro. Vamos a hablar de los asuntos del municipio enlazando con el partido, porque a los medios de comunicación, la hemos visto, me dicen mis compañeros, que usted ya habla en voz del propio grupo municipal, lo hizo el otro día hablando de los presupuestos municipales, ¿es usted la interlocutora ahora en este asunto o en otros más del grupo municipal? No es que sea la interlocutora, puesto que el secretario general, que es el portavoz, es el que mantiene las reuniones, pero es verdad que la candidata es la que marca la línea política en estos momentos de por donde debemos de ir. Un par de cuestiones. ¿Ha celebrado usted el fallo del Tribunal Constitucional sobre los depósitos del puerto? Sí, lo he celebrado porque me parece que da la razón a la Generalitat Valenciana. Saben que modificamos la norma para que los depósitos no estuvieran a menos de mil metros de una zona residencial o de suelo dotacional público-sanitario y, por tanto, el gobierno había pedido la suspensión cautelar, es decir, que no se aplicara esa modificación que introdujo el gobierno de la Generalitat y ahora, de buena constitucional, lo levanta porque no ve que se esté lesionando ninguno de los intereses que plantea el gobierno. Por tanto, lo celebro. Faltará luego que llegue la sentencia y entre en el fondo de la cuestión, pero en un momento celebro que esa medida cautelar se haya levantado y, por tanto, ahora mismo sigue primando la distancia desde el perímetro del depósito donde se va a colocar hasta los mil metros hasta la zona residencial. Es un poco crámer contra crámer, ¿no? Porque, es decir, depende del gobierno de España que también es del Partido Socialista. Sí, bueno, el puerto del Estado evidentemente es del Ministerio, pero el gobierno de la Generalitat tiene que defender también a sus ciudadanos y tiene que defender también a la ciudad de Alicante, puesto que entendemos que puede haber un problema de seguridad si no se respeta esa distancia y, por tanto, lo más importante en estos momentos es preservar esa seguridad. Olga, ¿qué balance hace y qué conclusiones saca del gobierno de Partido Popular y Ciudadanos durante estos cuatro o cinco años que vienen gobernando? Bueno, yo diría que durante estos años he visto un gobierno algo desnortado, no he visto que hayamos aprovechado las oportunidades que tenía el gobierno, no he visto que haya una preocupación por los grandes temas, no he escuchado ni una sola palabra sobre temas importantes de esta ciudad y, por supuesto, estoy viviendo con preocupación todo lo que está ocurriendo en torno a infraestructuras que son claves en la ciudad de Alicante, pero sobre todo también por las diferencias y la dualidad que se llama ahora social que existe en la ciudad, donde no están funcionando los servicios sociales, no estamos atendiendo las necesidades más acuciantes que tiene la ciudadanía y, por otro lado, se están opiando todas las ayudas que vienen de la ciudad valenciana, como algunas que ya han devuelto el ayuntamiento de SAS, referentes al ayuntamiento de Alicante, referentes a la ayuda habitacional de emergencia, que tampoco atendió, el problema del plan edificante, que no se está atendiendo, y otras cuestiones que me parecen incomprensibles. Yo veo que este gobierno está agotado y los presupuestos son un signo de ese agotamiento porque no se marca ninguna línea, ni de futuro, ni de presente. Sí, sí, he tenido un lazo. Habla de las inversiones, pero las inversiones no son cosa del ayuntamiento. Estamos esperando algunas inversiones que son competencia de la Generalitat Valenciana, por ejemplo, la conexión del Trump con la estación de Renfe, estamos esperando también que el gobierno de España por fin ponga en marcha las históricas reivindicaciones sobre infraestructuras hasta el aeropuerto, la carretera nacional hacia el interior. Bueno, pero hay muchas otras cosas que dependen del ayuntamiento de Alicante, como es el parque central, que estamos pendientes todavía de que introduzcan las modificaciones que sean oportunas para seguir avanzando en ese parque central, que estamos demandando toda la ciudad, no solamente los barrios que tienen. ¿Qué tiene que hacer? Pues tiene que poner en el planeamiento cuáles van a ser las reservas y los usos de ese parque central para que pase directamente a la Consejería de Sanidad para su aprobación. Estamos esperando ya muchos meses. Digo esa infraestructura como muchas otras. Le pide al alcalde de la alcala que lo haga antes de elecciones, ¿no? Le ha dicho usted a... Por supuesto, claro, que trabaje, que en fin, que se preocupe por esas cuestiones, ¿no? O la conexión con el parque del mar, que se preocupe. Indudablemente tiene que haber un acuerdo con otras administraciones. Pero ¿dónde está el ayuntamiento? Que no está ahí, ¿vale? A pie de cañón insistiendo y solicitando que se agilicen esos trámites. Yo no lo escucho en ningún momento. Pero en cualquier caso, mire, no me interesa tanto la crítica al señor Barcala. Como más me interesa es ver el futuro de la ciudad y ver que en estos momentos Alicante gobierna de espaldas a la ciudadanía, en primer lugar. Y segundo, es que no escucha a los vecinos y vecinas en ninguno de los planes que se han puesto en marcha en esta ciudad. No sé si esto se hace o no, pero ¿se ha presentado usted ya con el alcalde Luis Barcala? ¿Ha tenido alguna reunión para decir, soy la candidata? A Luis lo conozco desde hace muchos años. Yo diría que desde el ejercicio de mi carrera profesional. Sí, claro, se han reunido muchas veces en otras etapas. Y nos hemos encontrado muchas veces. Hemos hablado en ese momento de la actualidad, del acto donde estábamos viviendo. Pero no hemos entrado, evidentemente, en ninguna conversación. Lo digo porque estamos en pleno proceso de la aprobación o debate de los presupuestos municipales para este 2023. Y nos han reunido todavía. Vamos a escucharlo porque precisamente ayer le preguntábamos sobre este asunto. El alcalde Luis Barcala la semana pasada lanzó una oferta de aprobar 11 enmiendas al Partido Socialista, 10 a compromiso. Previamente, la propia candidata que estaba hoy con nosotros en la Barcelona había dicho que si no se deroga la ordenanza de convivencia cívica no se iban ni siquiera a sentar a hablar. Y esto es lo que dijo el alcalde Barcala ayer mismo. El único grupo que ha acudido ha sido Compromís y ver el punto en el que está. Nosotros estamos dando todas las opciones, ya lo dije la semana pasada, dispuestos a aprobar todas las enmiendas válidas del PSOE, dispuestos a aprobar gran parte de las enmiendas válidas presentadas por Compromís, básicamente porque del análisis eran las más razonables de una forma u otra. Estaban ya contenidas en los propios presupuestos, pero bueno, no había ningún problema en matizar mucho más. Todo apunta a que si las posiciones no se han movido en absoluto y parecen absolutamente inamovibles, condicionando la aprobación del presupuesto a otras cuestiones, como pueda ser derogación de ordenanza, etc., pues es materialmente imposible llegar a un punto de encuentro. Es una decisión tomada. Se antepone el interés electoral que hará las elecciones al interés de Alicante. A tres meses de elecciones, ¿no cabría esperar a que se celebraran las elecciones y después ya derogar si usted gana? Bueno, yo creo que el señor Barcala hace un comentario no muy curioso que dice, parece que estamos en una postura electoralista. Yo creo que él lo tiene muy sencillo. Oiga, estamos hablando de un presupuesto que no responde a las necesidades de la ciudad. Y la ordenanza, que llamamos de la vergüenza a la que se opuso, muchísimos colectivos, entre ellos Cáritas de Alicante, debía de derogarse para dar un giro de 180 grados a la situación de los servicios sociales. Que, por cierto, he escuchado también a la concejala Julia Llopis hablar de los funcionarios. Yo creo que los funcionarios hacen su trabajo. Otra cosa es que no tengan una dirección política que marque, que diseñe y que gestione correctamente los servicios públicos. Nada que ver con los funcionarios que hacen su trabajo y se dejan la piel. Mire, yo creo que esto que dice que estamos en un periodo electoralista, entonces, ¿qué fue la ordenanza de la vergüenza? ¿Qué fue? Porque no se puede tapar la pobreza debajo de una alfombra y hacer como que no vemos nada. Estamos viendo cómo se están asentando, haciéndose asentamientos, pequeños campamentos de gente que vive sin techo cuando se están renunciando a ayudas habitacionales. Para empezar a hablar, si no tienen ningún inconveniente, que yo estoy segura que no deben detenerlo, retiremos esa ordenanza y nos sentamos a hablar. Pero además, no se puede hablar cuando se ha ninguneado la oposición durante estos años. Por varias razones. Primero de todo, opacidad total y absoluta del gobierno del señor Barcala. Llevamos muchísimos meses pidiendo información que no se nos facilita. Ahora dice que les aprueban 11... ¿Sabe cuántas hemos presentado? Hemos presentado 70. Y si hacemos un repaso de las que nos han sido rechazadas, en este caso 69 enmiendas, verán que no hay ninguna razón técnica para su rechazo. Ninguna. Y no se puede pensar que, bueno, mire, apruebo 11 y así como... No, no se las aprueba el Grupo Socialista. En todo caso, se la aprobará la ciudadanía, que es la que está reivindicando parte de esas enmiendas. Porque esas enmiendas no las hace el Grupo Socialista porque se sienta consigo mismo y decide presentarlas a los presupuestos del 2023. Estas son enmiendas recogidas después de los recortes que ha hecho el señor Barcala en el presupuesto. Recortes en educación, recortes en empleo, recortes en igualdad, recortes en servicios sociales, recortes en muchísimas áreas. Por tanto, no es que sean las del Partido Socialista como dice, ah, les vamos a tranquilizar, aquí le aprobamos, oiga, las 11 enmiendas estas. Oiga, esto es más serio. No se puede hacer un presupuesto de espaldas a la ciudad, no se puede hacer un presupuesto sin diálogo social, que por cierto no ha reunido todavía, al Consejo Social de la Ciudad de Alicante, ni siquiera para explicarle los presupuestos. No, no se trata de que a nosotros nos contenten con 11 enmiendas. Se trata de todo un paquete de enmiendas que, como digo, no son simplemente las enmiendas que el Partido Socialista presenta. Es que detrás hay muchas, está la sociedad civil, que son las que se reclaman que se corrijan esos presupuestos, incluidos los de infraestructuras, como el Palacio de Congresos. ¿La derogación de la ordenanza es irrenunciable o hay otra vía para poder aprobar los presupuestos? No, no, nosotros dijimos, claro, que era irrenunciable el que se renunciara a la ordenanza es irrenunciable. Yo creo que nosotros tenemos una vocación de servicio público y de protección a la ciudadanía, de protección. Y la ordenanza se hizo, yo diría, que con noturnidad le gocías de espaldas, con cientos de asociaciones en contra, y no le veo qué inconveniente tiene el señor Barcala en separarse de esa ordenanza. No lo encuentro, no encuentro la justificación. Durante estos meses, aunque yo el otro día le dije, la echamos de menos delante de los micrófonos, y ya en el día a día de las ruedas de prensa y las convocatorias con los medios, pero es verdad que lleva usted meses dando vueltas por los barrios, visitando y reuniéndose con colectivos vecinales. ¿Qué le dicen? Pues mire, muchísimas cosas. Hay temas que son transversales en toda la ciudad y se habla muchísimo, y es la nula participación que tiene la ciudadanía y la sociedad civil organizada. La nula participación que tienen los asuntos públicos. Esto lo hemos hablado siempre que llegamos en campaña electoral, ¿no? La ciudadanía no puede participar solo cuando pone su voto en la urna. También puede participar en los asuntos sociales. En estos momentos eso es una queja generalizada. Transversalmente hay otras cuestiones que también les afectan, evidentemente, la parte de la nula participación, de la falta de escucha, de los problemas que tienen tanto los colectivos de personas mayores como de personas que viven en riesgo de exclusión social, la complicación que encuentran cada vez que tienen que comunicarse con la administración pública, todos los medios telemáticos que se han puesto al alcance de la ciudadanía cuando existe todavía una brecha social que no somos capaces todavía de cerrar y lo difícil que es comunicarse para las asociaciones de barrio, para algunas ampas de colegios donde también tienen dificultades y por tanto no llegan a las subvenciones que el ayuntamiento publica. Es decir, hay muchas cuestiones que son transversales y que todos los colectivos suelen exponer una queja generalizada a cómo funciona este ayuntamiento que, como digo, gobierna de espaldas a los ciudadanos. No me ha dicho nada de la limpieza, eso es que debe de estar contenta. No, esa es otra cuestión. Porque es un tema muy recurrente. Es muy recurrente. El otro día ACAL presentó su informe, todos lo conocemos también, sabemos que eso es así, como ha sido también el tema del transporte urbano, que ya se ha tenido que modificar porque la frecuencia no es la que les facilita a los vecinos pues trasladarse de unas zonas a otras. O sea, hay muchas cuestiones. En definitiva, yo creo que lo podría resumir en una palabra. Hay un descontento generalizado de cómo funcionan los servicios públicos. Y los servicios públicos son la base para que una ciudad funcione. Voy a dar paso a los contertulios que están aquí escuchando muy atentos y tomando nota de lo que usted va diciendo. Antes de nada, como le preguntábamos más cosas al alcalde, antes le he preguntado a usted, ¿quién es la interlocutora del grupo municipal? Si usted le preguntábamos al alcalde si tenía interlocutor del Partido Socialista para hablar de los presupuestos y esto nos decía. Mi interlocutor soy los medios de comunicación porque, como no se presentan a las reuniones a las que se convocan para la negociación, pues tengo que leer luego en prensa cuáles son sus condiciones y por qué dicen que no. Punto. No hay más interlocución. Yo no tengo ningún interlocutor ahora mismo, ni el portavoz, ni la candidata. No hay interlocución por parte del partido, lo cual tampoco es una novedad. No deja apuntada a Similo tampoco, ¿eh, alcalde? No, sin comentarios, porque el señor Barcala dice que hubo una primera ronda que no existió nunca y la segunda es un correo electrónico. Por tanto, le contestaremos cuando consideremos oportuno. De todas maneras, igual nos enteramos por los presupuestos del Ayuntamiento de Alicante, que nos enteramos por los medios de comunicación un 5 de enero, en Reyes, prácticamente, donde nos enteramos que se habían presentado los presupuestos. En fin. Bueno, qué importantes son los medios de comunicación, entonces, ¿eh? David y Jorge, qué importante labor que hacemos los medios de comunicación de proximidad, los compañeros que trabajan en esta casa y en otros medios de comunicación locales, que lo que hacemos es poner en contacto y también mandar mensajes de un lado para otro. Además, la información municipal es muy bonita. Sí, apasionante. Está apasionante. Bueno, no sé si habéis tomado nota, ¿tenéis alguna pregunta para Ana? Yo quiero para Ana, ¿qué ha sido más difícil, enfrentarse al COVID o a las familias socialistas del PSOE alicantino y ese totus revolutum? No sé si conoce la lista de candidatos y portavoces dimitidos, que es más larga que la de los reyes godos. Pues mire, lo más difícil y lo más complicado ha sido el COVID, porque perder vidas humanas es un daño irreparable para las familias y para quienes hemos tenido responsabilidades. Sí, no quería frivolizar, pero era... No, lo he entendido perfectamente. Sé que no era su intención, pero si me pone esa comparativa tengo que decirle lo demás. Yo suelo siempre mirar hacia adelante, porque cuando uno tiene vocación de servicio público no puede haber nada ni nadie que le distraiga de cuál es el objetivo. Y el objetivo es mejorar la vida de la gente. Pero la veo buena candidata, porque hasta mirando al señor Barcala notaba cierto cariño y respeto. Que eso a lo mejor no se estila... O sea, digo... Yo siempre respeto a mis adversarios políticos, porque además han sido elegidos por los ciudadanos. Por tanto, tanto el señor Barcala como su electorado como cualquier otro responsable político del Ayuntamiento de Alicante tienen mi respeto. Otra cuestión distinta es que a veces no nos podamos poner de acuerdo y eso entra dentro, claro, de las prioridades que establece cada partido. El nuestro, desde luego, es el interés general. En cualquier caso, yo por lo menos la percepción que tengo es que hay bastante respeto entre los concejales del Ayuntamiento de Alicante, aunque con todo el respeto del mundo se pidan ceses y dimisiones y estas cosas. Jorge. Bueno, yo tenía dos preguntas, no sé si puedo hacerlas. Claro, claro, una detrás de otra. Vale, perfecto. Le lanzo las dos y respondo si quiere. La primera es, me llama mucho la atención, las reuniones. Es decir, por un lado, el señor Barcala dice qué compromiso ha acudido a esas reuniones. Yo creo que he visto alguna fotografía en la que se puede ver cómo el señor Barcala está reunido con los concejales de Compromiso. Ayer mismo estuvieron reunidos. Ayer mismo, justo, sabía que la tenía fresca. Pero, por otro lado, usted dice que no existen. Entonces, claro, ¿cómo se come eso? Es decir, hay cosas que no se entienden. No, no es que no existan. Yo lo que digo es que cuando nos hicieron el ofrecimiento de sentarnos nos dijeron que iban a hacer una segunda ronda. Cuando no existió una primera ronda, como he comentado, el 5 de febrero, el 5 de enero, nos enteramos ante los medios de comunicación que había presupuesto y luego, evidentemente, vino el darnos traslado de él, hicimos las enmiendas, etc. Hasta ese momento no hubo interlocución. Cuando el señor Barcala pierde esa mayoría que tiene externa con Vox, es cuando entonces mira a la izquierda. Solo entonces. Anteriormente no había mirado a la izquierda. Y entonces es cuando ellos nos responden de las 70 enmiendas, nos dicen, oiga, en 11 podríamos estar de acuerdo, las demás, oiga, es que es todo ideológico. Oiga, le vuelvo a repetir, no digo, oiga, usted, sino que digo que, vamos a ver, le vuelvo a repetir que las enmiendas no es que el Partido Socialista las ha hecho en solitario, sino que las ha hecho escuchando a la ciudadanía. Por tanto, cuando nosotros le planteamos, y yo le planteo en concreto, nosotros no nos vamos a sentar a negociar con el señor Barcala hasta que no retire el ordenazo de la vergüenza, yo tampoco desde esa fecha escuché al señor Barcala decir que lo van a estudiar. Ni siquiera es lo que van a estudiar. Ellos se mantienen en una posición inamovible, no dicen en ningún momento, oiga, pues mire, no sé, la candidata ha dicho que esta es su condición, yo le digo, eso es para empezar a poder abrir una vía de diálogo, y el señor Barcala tampoco se pronuncia, ni en los medios de comunicación, ni fuera de los medios de comunicación. Hemos tenido también un cierto silencio. Y nada más, y me imagino que esta semana trasladaremos, pero es que ya lo hemos trasladado, es el señor Barcala, en que todavía no ha dicho absolutamente nada. El señor Barcala solamente ha mirado a la izquierda cuando le ha fallado a la ultraderecha. Antes no nos ha mirado nunca, nos ha ninguneado. En los plenos hemos llevado iniciativas, que estoy segura que individualmente cada uno de los concejales hubiera votado que sí, porque sabían que eran reclamaciones vecinales, que eran cuestiones de sentido común, que a veces parece el menor de los sentidos, pero era de sentido común, de sensatez, de estar apoyando a la ciudadanía. No han votado nunca prácticamente nada, absolutamente nada con la posición. ¡Qué casualidad! Eso no es interés electoral ahora. ¿Ahora el interés electoral de quién es? Mire, un presupuesto es para un año. No va a pasar nada, porque cuando pasen las elecciones se retomarán los presupuestos. Pero eso nos lleva por lo menos hasta octubre. ¿Por qué? Cuando pasen las elecciones ya es... Cuando se conforme el gobierno ya es 15 de junio. Bueno, pero todas esas cosas... Y se van a quedar muchas cosas detrás. Mire, en el Ayuntamiento de Alicante nunca se han aprobado los presupuestos cuando corresponde, en diciembre. Pero fíjese una cosa, ¿no? ¡Qué casualidad! No se han aprobado en los últimos cuatro años ningún presupuesto antes del mes de abril o mayo. Y este año los traen en diciembre, finales de diciembre, que no que lo aprueban. Y el propio interventor del Ayuntamiento le traslada al señor Barcala y al equipo de gobierno, oiga ustedes, no hemos podido tenerlo antes porque ustedes han presentado el presupuesto con errores que hemos tenido que corregir técnicamente. Oiga, si tanto interés tenía, cuando uno tiene ese interés en que las cosas salgan bien, uno no lleva los presupuestos con defecto, los trabaja con anticipación. Miren, la Generalitat Valenciana aprobó, ya lleva aprobados siete presupuestos. Ocho presupuestos. Los ocho presupuestos en tiempo y forma. Estando en una coalición. Todos se han aprobado el 22 de diciembre de cada año. Lo deseable es prácticamente eso. Exactamente. ¿Cuándo empiezan a trabajarse los presupuestos? Prácticamente en el mes de julio ya se mandan a los órganos gestores. En el mes de septiembre. Aquí, señor Barcala, le entran las prisas ahora. Pero si tanto interés tenía. Tenía un proceso extraordinario. Es verdad que eso sería lo deseable. Y hay ciudades con dimensiones muy parecidas a Alicante que los aprueban también a finales de año. Si es más lejos, en Elche, por ejemplo. Los han aprobado en los últimos años también antes de que finalizase el año. Así que sería lo deseable. Es decir, otra cosa es las piedras que uno se puede encontrar por el camino. Creo que David tenía... Sí, es una pregunta porque ya Andrés lo ha intentado. Ana, ¿no tienes algún nombre que nos puedas adelantar? Y como sé que podés... Esa iba a ser la pregunta. Yo le hago otra, que es doble. ¿Ha pensado en integrar a María José Suárez en su lista? Y la segunda, depende de los resultados, ¿podría usted ser alcaldesa o no? ¿Se quedaría los cuatro años ejerciendo la oposición? Porque a la ciudadanía es que ya no conocen a los candidatos. Se olvida de quiénes son. Ya no le digo el último, Gavier Lechavarri, como terminó el cuento. Bueno, yo le digo que yo soy una persona de palabra y de compromiso. Y mi compromiso está con la ciudad de Alicante. Por tanto, pase lo que pase después de las elecciones, yo me quedo en Alicante. Mi amor no es un flechazo de un día. Es algo que yo siento y que tengo un vínculo especial con la ciudad de Alicante y por tanto, yo me quedaré en Alicante pase lo que pase. Y María José Suárez. Yo respeto también a mi partido y por tanto, cuando llegue el momento, los primeros que deberán de saber quiénes van a formar parte de un equipo que yo creo que será extraordinario, será la ejecutiva y la asamblea. David me ha pisado la última pregunta que yo tenía para hacer de sorpresa que le iba a decir la última. Si no gana, se irá, se quedará ya la contestada. No, no. Quien especula con eso es porque no me conoce. Y tú, Andrés, me conoces muchos años. Y sabes que soy una persona de compromiso, de valores y de servicio público. Esto, podría haber hecho muchas cosas después de haber sido consejera y haber terminado esos cuatro años a los que quiero agradecer al presidente Simo Puig que me hubiera dado la oportunidad de poder cuidarte los valencianos y valencianas y de preocuparnos con ellos en un momento tan difícil. Y probablemente, pues podría haber pedido, no sé, o podría haber dicho pues me sigo quedando en las cortes. Lo tenemos claro. Sí, pero no, me gusta la política municipal, me gusta la cercanía, me gusta ayudar a la gente, me gusta resolver y aportar mi granito de arena en la medida que pueda y, por supuesto, defender sin tapujos a esta ciudad. Así que invierto el orden porque le voy a hacer la penúltima que tenía, la última, porque la última ya me la había pisado, David. Si usted es alcaldesa y Chimo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana, ¿nos irá mejor en Alicante de lo que nos va hasta ahora? Porque nos tiene un poco olvidados. Por supuesto, yo creo que lo importante, mire, la relación entre el ayuntamiento y cualquier administración, gobierne que gobierne, tiene que ser de lealtad, este quien esté, de lealtad. Yo espero que coincidamos los dos gobiernos, más el de gobierno de España también, para poder, porque yo, ya se lo digo, o sea, yo voy a defender sin tapujos y sin complejos lo que necesita la ciudad de Alicante. Este quien esté en los gobiernos, yo deseo y espero y estoy segura que será el presidente Chimo Puig, que le ha dedicado muchísimo tiempo y que se ha preocupado muchísimo por esta provincia y por los alicantinos. Entonces, si usted es alcaldesa, le pediremos que le recuerde en todo momento que tiene que tener un poco más de... No le recuerdo. ...de vistazo con Alicante. No, no. El presidente es el presidente que más ha venido a Alicante, que más encuentros ha tenido en Alicante, que mayor presupuesto ha destinado a la provincia de Alicante, el 40% este año, 610 millones en la provincia de Alicante y creo que eso nunca Alicante había tenido su peso territorial, un poco más de su peso territorial, reflejado en el presupuesto de Allentia Valenciana. Ana Barceló, muchas gracias. Le deseo que le vaya muy bien la campaña y ahí estaremos nosotros para contarlo, estaremos para contarlo, para hacerle preguntas, para trasladar todo aquello que quiera trasladar a la ciudadanía ahora que nos ha hecho saber que los medios de comunicación somos tan importantes. Tan importantes. Y además, como hay aquí dos buenos periodistas, decirles también que no me incomodan nunca sus preguntas. Al revés, me dan la oportunidad de poder explicar. Claro, entre un periodista y un político siempre está aquello de tú preguntar lo que quieras que yo contestaré lo que me dé la gana. No, no es de caja tampoco. Gracias. Aunque hay cosas que no puedo contestar. Muchas gracias Ana Barceló. A vosotros, es un placer. He contestado a todo. Gracias, es un placer. Muchas gracias. A ustedes no se vayan, volvemos enseguida, reordenamos la mesa y seguimos hablando de otros asuntos. Los productos de nuestra provincia son únicos por su sabor, también por su color. El rojo de la gamba de Denia, el naranja del níspero de Cayosa de Ensarria o el verde y amarillo de la uva del Vinalopó. Productos naturales y de proximidad, siempre a nuestro alcance en los mercados alicantinos. Ellos representan los colores de nuestra tierra. Diputación de Alicante. Volvemos a este Alicante Actualidad de hoy y nos quedamos ya en la mesa con Jorge Brugos y con David Lozano para analizar en primer lugar una pincelada de qué os ha parecido la entrevista. En primer lugar, la candidata ha contestado a las cosas que le hemos planteado. Sí, yo creo que lo que le ha faltado son propuestas concretas, por ejemplo, la ordenanza. También es muy pronto, ¿no? Sí, pero yo creo que yo estoy muy en contra de, no, estoy en contra de esto, es decir, lo de la ordenanza, pero no propongo una solución, ¿no? Es decir, Alicante tiene un problema con la mendicidad y hay que solucionarlo. ¿Ella qué propone, no? Es decir, es muy fácil decir, oye, estoy en contra de eso, pero tú qué propones en contraposición a eso, ¿no? Y luego, no me ha quedado muy claro, me hubiese gustado preguntarle más, pero tampoco quería meterle un aprieto. No habríamos hecho el problema entero con ella. En el tema de las reuniones, es decir, a mí no me ha quedado muy claro cuando ha hablado del tema de, no, es decir, ha dicho que ha habido reuniones, primero ha dicho que no ha habido reuniones. No, que la primera ronda no se produjo. Que no se produjo. Cuando el alcalde dijo vamos a poner una segunda ronda, ella dice que no existió la primera ronda. Claro. Ahora que les han llamado no han ido. Claro, es que es lo grave, es decir, ¿por qué no vas? Esa es la pregunta. Porque se comunican a través de los medios de comunicación, ya lo ha dicho el alcalde. Os leo, os veo, dice el alcalde, yo veo el informativo del 12TV para saber qué es lo que dice Ana Marcelo. Yo creo que ha estado bien, efectivamente, demasiado pronto para presentar programas, pero como dice Jorge, yo me opongo, me parece un poco un chantaje, es decir, ¿qué tendrá que ver la ordenanza municipal con los presupuestos que son tan importantes como ella misma dice para la ciudad, pero los está bloqueando usted? Pues si os parece un poco chantaje pedir la derogación de la ordenanza para aprobar los presupuestos, el otro contendiente, pretendiente, que son los de compromiso, esto es lo que le plantean al equipo de gobierno para aprobar los presupuestos. Cada vez la verdad es que entendemos menos a este equipo de gobierno, a este bipartito, si todavía existe bipartito, porque recordemos que nosotros tenemos por una parte reunión con Lidia López y por otra parte reunión con Adrián, ya negocian por separado PP y Ciudadanos, pero no hemos avanzado porque lo que nos plantean es lo mismo que la semana pasada, son 10 o 11 enmiendas simbólicas sin contenido económico, o si no son 10 enmiendas sin contenido económico, negociamos presupuestos, sentémonos unos presupuestos que nos puedan valer para el próximo gobierno, que nosotros pensamos que sea el gobierno progresista donde esté compromiso, pueda tener presupuestos para arrancar la legislatura, les pedimos una cuestión política que para nosotros es importante y es el cese de la señora López responsable de buena parte de los problemas de las políticas en este ayuntamiento. El cese de la señora Julia López es porque no tienen credibilidad, es un compromiso político, hay que recordar que de las 30 enmiendas que hemos presentado vivas, que han quedado vivas en los últimos 3 años, se han aprobado dos, es decir, la credibilidad que tiene, entonces como no tienen credibilidad, queremos un compromiso político que es el cese de Julia López. Está haciendo mucho daño porque sigue haciendo frío y no está activando los protocolos de emergencia porque hay muchas personas que aunque no seamos conscientes que las colas del hambre son a diario y no están ayudando a nadie, que las personas mayores tienen centros sociales con recortes, inaccesibilidad, sin recursos. Hay mucho daño a día de hoy, claro que sí, es una enmienda a totalidad de todas sus políticas, que la cese. ¿Qué os parece esta otra oposición? Bueno, yo me ha sorprendido Nacho Bellido diciendo que se reúne con Adrián y con... Creo que está en una situación muy parecida ahora mismo en su partido, ¿no? Con lo del proceso de primaria. Yo sigo diciendo lo mismo, porque se ponen condiciones para sentarte... Los presupuestos son las cuentas, lo que va a regir esta ciudad, no solo a los ciudadanos, sino a los funcionarios que son los que al final trabajan también por la ciudad. ¿Por qué mezclan cosas? ¿Por qué piden un cese? Es que no lo entiendo. Yo creo que las cuentas tendrían que ser... En todas las empresas hay corazón y pulmón y el departamento contable, que es como la máxima objetividad, los números salen o no salen, pero las cuentas se llevan bien. ¿Por qué no desmarcan la política? Quiero decir, todos tienen un deje político en los presupuestos, yo quiero invertir más... Yo, obviamente. Quiero invertir más en determinadas cosas. Eso ya va dentro de la idiosincrasia de los partidos. Pero a la hora de sentarse a hacer las cuentas no exija expreses políticos derogar una ley. No lo entiendo. No lo entiendo. Me ha llamado la atención, yo creo, lo mismo que el tema de Adrián. Yo creo que el problema que tiene este bipartito es que es un bipartito entre comillas. Porque por un lado tenemos a la mayoría de concejales de ciudadanos que ya prácticamente creo que son más del Partido Popular que del Ciudadanos. Bueno, Adrián Santos Pérez, ¿no? Ya es candidato. Justo, el único que queda es Adrián. Algunos más irán en la lista, no lo sabemos todavía, pero algunos más irán. No, no creo. No, no. No, yo creo que irán en alguna lista del Partido Popular. Ya te lo... Son más del PP que fijó. Sí, sí. Entonces, lo triste es eso, ¿no? Y es más, eso se ve en los propios presupuestos. Hemos visto, por ejemplo, cómo en Valencia el Partido Socialista ha metido caña a compromiso, ¿no? Existiendo, pues, más competencias y más fondos para sus concejalías. En cambio, aquí en Alicante hemos visto cómo Luis Barcala ha metido la tijera en las concejalías de ciudadanos y María Carmen Sánchez no ha dicho absolutamente nada. Eso es lo grave. Entonces, ahora mismo Ciudadanos, la que tendría que estar negociando los presupuestos, es María Carmen, no Adrián. Y yo creo que ya este... Bueno, el candidato es Adrián. Claro, pero... El candidato. Es verdad que hasta ahora la portavoz llega un momento que empieza a inclinarse la balanza porque no sabemos todavía nada del futuro de María Carmen Sánchez. No sabemos si seguirá vinculada a Ciudadanos o tendrá otros planes o dejará la política local o seguirá la política autonómica. ¿Volverá a la política autonómica o no? No sabemos nada de María Carmen Sánchez. Yo creo que se va a ir al Partido Popular. Eso... Aparte es que se ve simplemente cuando tú no negocias por los intereses de tu partido. Por deferencia... Yo creo que a María Carmen... Por deferencia al candidato de CD... Yo creo que a María Carmen, estoy con Jorge totalmente, ella quiere hacer un Villacís y es irse al PP, pero ojo que a lo mejor en el PP no la quieren porque ha mandado y ha levantado cierta susceptibilidad durante estos años. Entonces, ojo, no sé. Bueno, no sé, a lo mejor es debilidad mía, pero a mí, María Carmen, me genera buenas vibraciones, buenas sensaciones. Creo que es una persona que representa bien a determinados factores alicantinos, como el turismo, la fiesta, que ha estado llevando las parcelas turísticas. El alcalde Luis Barcala, para cerrar esta cuestión, un poco lo que estábamos diciendo en la mesa, dijo esto, ganen unas elecciones y luego hagan lo que quieran. Y no se pone en riesgo ni el pago de las nóminas, ni se va a poner en riesgo real el tema del pago de las contratas, pero también a un plazo. ¿Todo eso se pone en riesgo porque no me gusta Julia Yopis, porque no me gusta la ordenanza de convivencia? Pues, chico, gana unas elecciones y derogas la ordenanza, pero no dejemos sin presupuesto en toda la ciudad de Alicante. Tenemos que pensar que al final es importante que haya presupuestos, porque hay muchas partidas que no se pueden... En otro momento se podrían prorrogar los presupuestos sin problema, porque hay partidas muy similares de un año para otro, pero claro, del 22 al 23 hay diferencias sustanciales. Ya no hay pandemia. Ha habido un incremento de precios también, y que son todos recursos energéticos y demás. Recuerdo que, por ejemplo, solo las previsiones dicen que va a subir... que va a seguir subiendo la energía, sobre todo gasolina y demás, y hay una flota municipal muy importante. Sobre todo a la hora de poner en marcha proyectos, como el Colegio de los OVNI, que creo que está ahí pendiente también. Sí. A mí, de las declaraciones de Marcana, estoy de acuerdo, ¿no? Es decir, con el tema de volvemos a lo mismo, ¿no? Vincular los presupuestos a los renuncios es un poco sin sentido, pero sí que es verdad que al final los políticos, por mucho que ganen elecciones, como ha hecho el señor Barcala, pues tienen que gobernar para todos, ¿no? Es decir, como he ganado las elecciones, pues hago lo que yo quiero, no. O sea, tienes que gobernar para los que han votado a Compromís, tienes que gobernar para los que han votado a Podemos. Bueno, pero al final tienen que hacer ellos los presupuestos que creen que son los mejores presupuestos. No pensar, ¿qué pensar a Compromís? No, no, el alcalde le preguntaba, de hecho, el compañero Omar Sancho de la cadena SER si se planteaba rehacer los presupuestos y el alcalde dijo no, porque estos son los mejores presupuestos que nosotros hemos sido capaces de hacer, los que queríamos hacer. Los mejores no lo sé, pero los que querían ellos que lo han legitimado para... ¿Qué cambios si los hemos hecho a propósito? Claro, lo que pasa es que como se prorroguen el gasto corriente, no ya los proyectos como tú dices, que claro, no se pueden incluir, no se pueden, porque no es partida presupuestaria nueva que con la prórroga no se contempla. Y no se pueden recibir subvenciones, por ejemplo, para el tema de la EDUSI. Si vence el plazo para licitar obras no se puede. Sí, sí, es que es así, es que es bastante grave, es que yo no... Y habría que buscar responsables y a mí ahora mismo por lo que estoy viendo, por lo que hoy los responsables de bloquear es primero Vox, que ha sido una especie de pataleta política que le ha dado y segundo, los partidos de la oposición. Bueno, no le hemos puesto el corte, pero Vox está pidiendo que se derogue la zona de bajas emisiones que se va a establecer en la zona centro. Es una normativa que tarde o temprano va a que cumplir. A ver, yo estoy en contra de lo de pataletas de... Tenemos, por ejemplo, por poner otro ejemplo, en la Comunidad de Madrid también se está diciendo lo mismo. Es una pataleta de Monasterio, aquí es una pataleta de Hortolá. Es decir, Vox también tiene que representar a sus votantes y no son los presupuestos ideales para la ciudad porque se está viendo que no los está consiguiendo aprobar. Entonces, cuando tú no consigues una mayoría, pues algo falla. Y es decir, Vox no está diciendo no, no, yo no los apruebo porque sí. No, él le está poniendo motivo. En Madrid pasa lo mismo, por poner otro ejemplo. Pero al final es un motivo que no tiene nada que ver con los presupuestos. Es decir, si quitan esto, nos sentamos. Yo creo, Jorge, que la no aprobación de los presupuestos no tiene que ver con los buenos o malos que son, sino con la aritmética municipal, con los confesales y con... Y ese... La suma. Es que además, si coges los grupos, el Partido Socialista, si no te los apruebo, si no me derogas esto, Vox, si no me derogas lo otro, los otros, si no te sanar... Es que son todos motivos ajenos a las cuentas. Por cierto, que parece que el más halagado, el grupo municipal más halagado ha sido Unidas Podemos. El alcalde dijo, mira, por ejemplo, Podemos ha presentado una enmienda a la totalidad. Pues mira, eso... Desde aquí le mando un beso a Xavi, que me parece maravilloso. Xavi me respondió el otro día en un mensaje que nos mandó a los medios. Hombre, me alegra ser la única oposición que hay en el ayuntamiento. Es más fácil, también, ¿sabes? Presentar una enmienda a la totalidad es más fácil que presentar pequeñas enmiendas. Bueno, es una enmienda a la totalidad y después seguida de algunas propuestas. por cierto, ya hablamos de Podemos, el primer día tengo que entrever a Itana Mas, que sabéis, en esas estrechas primarias que han tenido, ha ganado por 87 votos, ¿eh? 3.400 y pico, es decir, contra Gerard Fullana. A Itana Mas dijo que estaba en predisposición de poder integrar, dijo ella, a otros grupos progresistas, es decir, a Podemos. Ah, claro. traduciendo, digo, lo que quieren es absorber a Podemos. Sí, estaba claro que, de hecho, están reuniéndose prácticamente todas las semanas, hay una comisión de seguimiento del Botán y demás y se plantean esas listas, no absorber, pero sí una lista conjunta. Aquí Xavi ya lo propuso al compromiso, le ha lanzado el guante en varias ocasiones, vamos todos juntos porque así no tiraremos votos a la basura y estas cosas. ¿Tú lo ves viable, Jorge? Yo creo que tienen que ponerse de acuerdo, al final es lo lógico a nivel municipal y a nivel autonómico porque al final es dividir el voto y creo que, tal y como están los dos, que ahora mismo ninguno de los dos está, de hecho se estaba comentando, que Nacho Bellido, por ejemplo, se podía quedar fuera si ganaba y tal más. Va al sexto, creo, ¿no? Sí, justo. Entonces, yo creo que tienen que ir juntos y al final, porque al final hay muchas opciones, ¿no? Entonces, tienen que saber gestionar los egos, que creo que es lo que pasa en política, yo creo que en Alicante es lo que pasa y mirar el bien común, yo creo que eso es una cosa que falta, desgraciadamente. Lo que pasa es que cuando un político dice ponemos por delante el qué al quién, en realidad está diciendo el quién al quién. porque además es especialmente complicado con una formación como Podemos que es absolutamente asamblearia. O sea, tus dirigentes pueden querer misa y ellos decir absolutamente lo contrario. ¿aceptamos los temas pero no ponemos a ninguno de vosotros en la lista? ¿Aceptaríais? Hay un precedente de esa unión que se, no sé si, echando memoria atrás, todavía, yo creo que fue durante el primer gobierno de Camps que se llamó La Entesa, no sé si os acordáis y que fue, pues eso, era lo que era el bloco nacionalista valencián con Izquierda Unida, Esquerra Unida y otros partidos y no les salió demasiado bien, no les salió demasiado bien. Bueno, aquí Guañaralacant en la pasada legislatura también reunía unos cuantos grupos políticos. En fin, ya veremos. Quiero hablar de un tema puramente local que es esa zona centro y la peatonalización que se está haciendo en todo el centro tradicional. Se habla estos días otra vez del antiguo cine ideal porque el grupo Baraka, propietario del inmueble, después de haberlo comprado a la familia, en la primera instancia tenía intenciones de instalar allí un hotel, después surgió la idea de poner allí una sede del Museo Thyssen en colaboración con la Diputación pero parece que eso tampoco va a fraguar. Así que hemos salido a la calle y hemos preguntado a los alicantinos oiga, ¿usted qué pondría ahí en ese edificio? Pues no lo sé lo que pondrían, no sé lo que pondrán, seguramente pondrán cafeterías o algo de eso que es lo que aquí además haciéndolo calle peatonal que van a hacer con lo del tardeo y todo eso me supongo que pondrán eso. Pero a mí me gustaría un cine o un centro comercial también estaría bien. Porque como aquí todo lo que se dice no se hace o sea que me da igual. Me da igual lo que pongan, no tengo ni idea y la verdad es que después de la obra que están haciendo un museo. Pues la verdad es que es un sitio fenomenal para poner algo ilustre, algo precioso. ¿Lo del museo del Thyssen? Claro, claro. ¿El museo del Thyssen? ¿Sí? Sí, no estaría nada mal. En su momento estaba indicada para un hotel o algo, ¿no? Yo pienso que un jardín. O sea, no, un jardín o algo. No sé, también podría ser algo. No sé, sobre el tema de Alicante, por ejemplo, también. Que no hay mucho jardín por Alicante. Pero es un edificio, no puedo ponerlo para ti. Ah, tiene que hacer. ¿Un soto comercial, no? No, por supuesto. Hombre, a mí me encantaría que viviera un Zara, tienda de algo comercial. Que tiendas, que se expanda más esto, que no sean todo bares. Bares ya, por favor, no. A mí me gustaría un Zara, algo cultural, que atraiga a eso, a gente de convenciones, de cosas así también. Pero bares ya, no, por favor. El pueblo es soberano, así que lo que la gente diga, tenemos que ir tomando gota. Sí. La verdad que no me atrevo a decir lo que un jardín, como ha dicho la... Un jardín, un jardín vertical, dentro también, no sé, tiene posibilidades. Pues mira, yo creo que al final van a poner un 100 montadito, y perdón por la mención, por la mención publicitaria. Está justo de gas. Pero mira, yo lanzaría una idea, porque tenemos aquí la sede del Sabadell, que hagan un caisaforum en Madrid, que hagan un centro cultural donde exposiciones... Fijaros cómo está el interior. Yo todavía me acuerdo de ir allí al cine. No, yo no he ido. Yo sí. Debe de ser que soy mayor. Pues ahí puedes hacer un caisaforum, una especie de caisaforum. Está muy envejecido, es verdad, pero yo recuerdo haber ido allí al cine, incluso me viene a la memoria todavía ese olor a las tostadas que hacían allí. Ah, sí. En la cafetería. ¿Qué película? ¿Qué película? ¿Te acuerdas? No me acuerdo ahora mismo. Yo no me acuerdo, el otro día decía, creo que fui a ver Tiburón, pero ya no me acuerdo si fue Tiburón o... Pero iba con los amigos, a veces es verdad, y después de ahí salíamos los niños al barrio tomando la copa, otras cosas. A mí me genera un poco de empatizo con, sobre todo, con los que han intervenido al principio, pues sobre todo una mujer, ¿no?, que ha dicho, es que me da igual, si siempre dicen que se va a hacer muchas cosas y luego no se hace nada. O sea, en Alicante pasa, ¿no? Pero tampoco hay que caer en esa desidia, ¿no? Quiero decir, que eso es fácil, caer en esa desidia es fácil. Sí, pero yo creo que al final, desgraciadamente, la gente muchas veces en Alicante ve que Alicante no termina de arrancar. Hombre, se ha nacido en muchas cosas, fíjate ahora, la peatonalización de todo el centro, toda la regulación, ahora las obras del puerto también, es decir, está muy bien, hay mucho movimiento. Pero es verdad que queda por decidir qué va a pasar ahí. Pero la gente, es que, y vuelvo a lo de Ana Barceló, es que no han cogido participación de los ciudadanos, la gente no participa. Es que esta señora que ha mencionado Jorge, dice a mí, me da igual lo que hagan, pero hay procesos telemáticos para participar, casi no el peréndum y nadie participa. Sabéis que los grupos de izquierda en el Ayuntamiento de Alicante estaban proponiendo ahí un centro cultural para jóvenes o estas cosas, ¿no? Sí, una casa cubana. Antes, cuando no querían que lo vendiesen y demás. Ha dado, una de las señoras también ha dicho, algo grandioso, ¿no? Es lo que pretendían con la sede del Museo Thyssen. Hombre, eso sería extraordinario, pero es muy complicado. Yo creo que Alicante podría fijarse, ya que están remozando todo, en el modelo de la ciudad de Málaga, que en pocos años se ha convertido en todo un referente cultural y ahora digital, ¿no? Porque allí se asientan mogollón de empresas de los videojuegos y demás. Y yo creo que sería un acertadísimo modelo que apostaron por la cultura y les ha salido... Pero un centro comercial con franquicias, ¿no? Pues, yo creo que tardarían cinco minutos a la izquierda en esa quitarla. Hombre, el comercio alrededor pues también lo iba a sentir. Y a ver, yo creo que es que hay demasiados centros comerciales. Tenemos el portal Alicante que no va a nadie, ¿sabes? O sea, entonces, ¿para qué vas a abrir otro? Hombre, si yo iba al cine y iba a mucha gente, veo yo mucha gente por allí. Tú es que eres un cinecista. De vez en cuando, tampoco se creen que voy todas las semanas, pero sí. No, pero yo estoy de acuerdo con Jorge porque hay incluso restauración que iba o que va siempre muy bien, allí no funciona. No tengo criterios para evaluar eso. Bueno, pues veremos a ver qué pasa con el cine ideal. No sé si nos queda algo en el tintero. ¿Queréis decir alguna cosa antes de que terminemos? Yo insisto con la columna de Jorge que me ha sorprendido mucho en Alicante Plaza. Con todos los partidos tienen un Bárcenas. Esto lo lanza además con segundas porque en la fotografía pones a Bárcenas y a Chimo. Sí, sí, sí. Lo he hecho yo. ¿Has visto qué artista soy? La foto. Sí, a ver, al final, yo creo que es que al final yo estaba en política, ¿no? Y yo iba a actos, lo pongo, ¿no? Pues que te das cuenta de que ahí hay mucho dinero, es decir, y luego aparte se hace mucha demagogia, yo cuando me estaba preparando el artículo, yo empecé el artículo pues entendiendo pues que los empresarios sin dinero, donarse en dinero, estaba prohibido. Así nos lo venden, ¿no? Pero claro, tú lees la ley de partidos, te das cuenta de que no está prohibido. No está prohibido, pero se tiene que hacer público. Con luz y tarquígrafos, claro. Se tiene que hacer público. Se tiene que hacer público, hay un límite de 50.000 euros, tal. Entonces, al final, uno investiga y además yo siempre tiro un poco de hemeroteca, ¿no? Al escribir pues hasta Ciudadanos, ¿no? Que iba un poco de hay regeneradores, pues el Tribunal de Cuentas, como pongo en el artículo, condenó a Ciudadanos a pagar 275.000 euros pues por pagos que nos habían justificado en las campañas electorales. Entonces, yo creo, esto viene a colación del caso azul, ¿no? Es decir, no, es que la caja B, oye, la gente del Papa... Ahora se está investigando. El problema del caso azul es que la caja B es más grande que la caja A. Que la caja A. Eso es lo que se está investigando ahora con el caso azul. Es un escándalo de corrupción. Y es verdad que en el programa de hoy, Ana Marcelo, la candidata del Partido Socialista a la alcaldía de Alicante nos ha dejado, yo creo que alguna reflexión muy interesante. Aquella, sobre todo, que dice que ella tiene una vocación de servicio público, eso yo creo que los que la conocemos nos consta que así es. Es verdad que después lo que pasa es que hay que pagar las cosas del partido y por eso vienen esas otras cosas. Ahí teníamos las imágenes de Ana Marcelo con esos recursos, con la entrevista que hemos tenido en la primera parte de este programa. Gracias, Jorge Brugos, por haber venido. Muchas gracias, David Lozano. A vosotros. Y a ustedes también. Muchas gracias por su atención. Hoy esperemos haberles dado suficientes motivos para continuar ahora con el análisis. Allá en sus casas, calentitos, o en cualquier lado donde estén viendo este programa. Gracias por su atención y hasta el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!